¡Suscríbete! ¡Deñame! ¡Chapa! ¡Hay que ir, chapa! ¡Prie, pa'lo, Manil! ¡¡¡¡Muy bien, Lleva! ¡¡¡¡Muy bien, Lleva! ¡¡Muy bien, Lleva! ¡¡Muy bien, Lleva! ¡Venga, Lleva! Si te dormiste, te cabes ya solo... ¿ya viste? Y ya sacaste. ¡Arriba! 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 ¡Ey! 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 ¡Está bien! ¿Quién va acá? ¡Vamos! 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 ¡Ya se va! ¡Arriba! ¡Arriba! Pará, pará, pará ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Madre! hé, hé ! Hermano, muy bien ! Déjame verlo ! Véjame verlo ! Véjame verlo ! Mais, 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 mais Salida, menos! Salida, se oí, salida ! Prende, venga, venga, venga ¡Vamos ! ¡Venga verlo ! ¡Venga ! ¡Venga! ¡Venga! Salgan, salgan, salgan. Salgan, salgan. Salgan, salgan.